bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de ciberpunk un nuevo vídeo al canal y esto es un poquito diferente porque como podéis ver enseño la cara que casi nunca lo hago y vengo a enseñaros un truquito vale el truquito es cómo obtener la moto más rápido del juego vale es esta de aquí cuesta unos 60.000 créditos del juego y lo que tenemos que hacer es llegar al nivel 12 de de una de unos encargos que tenemos vale después de aquí nos vamos al mapa y marcamos aquí en filtrar personalizada y ponemos vehículos en venta y la buscamos es súper importante que cuando cuando hagamos las misiones que nos envíen el mensaje porque si no esta es vale el precio es 58.000 y pues le damos al diario la marcamos y nos lleva hasta ella vale es esta de aquí también vamos a comprobar a ver que sea la moto más rápida del juego vamos para allá está un poquito lejos pero nada con el porche este llegamos bien rapidito el coche se agarra bastante bien con las letras de ahí saluda ahí el coche más rápido del juego lo podemos conseguir gratis o pagando vale esta semana subiré un truquito el coche más rápido del juego lo podemos conseguir gratis o pagando vale es que la tenemos todos y las todas las 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 y No, 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 no. A ver cuánto coger. Bien, bien, bien. Nada, hemos cogido los 180. Está súper bien. Que creo que es lo mismo de correr por bátil, más o menos. Lo mismo. Pues nada, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo de este truquito. Espero que os haya servido mucho. Y nada. Nos vemos en la próxima. Gracias.